La Vista Panorámica del Lago de Nemi Esta es una vista panorámica del lago de Nemi, que se formó en esta cuenca volcánica en lo alto de los montes albanos, donde nos encontramos ahora. Fue aquí donde el emperador Calígula construyó dos grandes barcos imperiales para su uso personal, como especie de dos palacios flotantes. Los restos o las reconstrucciones de los mismos se encuentran ahora aquí, en el Museo de las Naves Imperiales, que se encuentra acá, justamente en la ribera del lago. Allí nos dirigiremos para mostrar de qué se trata. Encontré el Museo de las Naves Romanas. Tiene un horario de lunes a domingo, de 9 de la mañana hasta las 19, y se paga solo 3 eudos por persona. Voy a entrar. Este es el actual Museo de las Naves Romanas, que fue reconstruido y reabierto al público en el 1988. Esta es la fachada actual. Y recordemos que este fue el museo reconstruido, de aquel que fue destruido por los alemanes durante la fuga de esta zona después de la guerra en el 1944, en el cual se destruyeron las naves originales y el museo que inicialmente, al final de los años 30, se había construido. Finalmente se volvió a abrir al público y ahora podemos disfrutar de lo que nos ofrece. Este es el ingreso al museo. En el ala izquierda nos encontramos una zona dedicada a las naves imperiales de Calígula, que veremos a continuación. Y la derecha, en cambio, está dedicada a diversos objetos arqueológicos encontrados en esta zona de los Montes Albanos. El ala del museo nos ofrece dos modelos en escala 1 a 5 de lo que fueron los restos arqueológicos encontrados en el lago. No eran las naves enteras, porque después de dos mil años no podían estar las naves enteras así conservadas. Pero estos son en escala 1 a 5 de lo que habían encontrado allí y que lamentablemente fue destruido en el incendio en el 44. Escala 1 a 5 significa que son cinco veces más pequeños del tamaño original. Y junto a ellos también aquí están en exposición otros objetos, algunos en reconstrucción y algunas piezas que sí lograron sobrevivir de las naves. Los testimonios escritos dicen que estas dos antiguas naves del emperador Calígula siempre fueron vistos a través del agua transparente del lago de Nemi. Pero que fue solo en el siglo XV, después del renacimiento, cuando se hicieron verdaderos intentos de tratar de sacar a la superficie estos barcos sin resultado. A través de ese tiempo, hasta inicios del siglo XX, fue sobre todo el trabajo de algunos buzos que mediante la inmersión en el agua lograron traer a la superficie diversos objetos de estos barcos. Pero no se logró en aquel momento la recuperación de las dos naves como tal. Fue finalmente entre los años de 1929 y 1931 que mediante un trabajo científico de ingeniería se logró mediante una bomba de extracción de agua secar, drenar parte del lago. Aquí se ve el esquema, drenaban el agua del lago para poder secarlo y poder traer a la superficie estos dos barcos. Un trabajo titánico. Y una vez drenado parte del agua del lago de Nemi y secado el terreno, salieron a la superficie estas dos estructuras, que son los restos de los dos barcos, lo que quedaba de los dos barcos después de dos mil años. Dos estructuras, una de 71,30 por 20 metros y la segunda por 73 por 24 metros de longitud. Estas son fotografías de la época, final de los años 30, durante la Segunda Guerra Mundial. Después del inmenso trabajo de drenar parte del agua del lago de Nemi que pudo poner a la vista los restos de estos dos barcos que estaban en el fondo del lago. Un trabajo grande que implicó presupuesto, esfuerzo, personal, ingeniería, para extraer estas dos joyas arqueológicas, que fueron los restos de las dos gigantes naves construidas por el emperador Calígula. Una vez expuestas los dos barcos, estos fueron transportados a la orilla del lago, pero era necesario protegerlas. Y fue así que para proteger estos dos grandes descubrimientos arqueológicos, estas dos grandes naves imperiales, el gobierno italiano de la época, comandado por Benito Mussolini, aprobó la construcción de un gran edificio para proteger estas dos estructuras, justamente aquí en el mismo sitio donde fueron encontradas, en la orilla del lago de Nemi. Fue así que nació el Museo de las Naves Romanas, que se ve en esta foto, que Mussolini, junto con los militares de la época, vinieron a inaugurar. La cosa increíble fue que el 31 de mayo de 1944, las tropas tedescas, que estaban localizadas en todo este territorio, destruyeron, destruyeron estos restos de estos dos barcos, debido a los bombardeos antiaéreos, tanto de los aliados, que bombardeaban con los aviones, como las defensas que ellos hicieron, y probablemente también intentando escapar. Hicieron un gran incendio y destruyeron los restos de las dos naves de Calígula. Tanto trabajar para sacarlos a flote, tanto invertir para construir este museo, y en un momento los alemanes las quemaron como consecuencia de la guerra. Estas son las cosas que me molestan. Increíble. Fue así que en este incendio, vemos aquí las fotos del incendio. El museo quedó destruido. Todo quedó destruido, excepto en algunos trozos que todavía están acá en el museo. Pero es la cosa triste. Destruyeron todo. Y yo aquí protesto por las guerras y por todas las cosas que destruyen los patrimonios históricos. Realmente me da muchísima rabia leer esta historia y ver que en un momento apenas habían logrado extraer las naves del lago y lo vienen a destruir. Más vale que lo hubieran dejado ahí y en esta época lo hubiéramos encontrado. Todavía estarían allí. Por esta razón que en este museo lo que encontramos hoy en día son reconstrucciones en escalas un poco más pequeñas de lo que fue realmente y algunos trozos que quedaron que sobrevivieron. Pero sinceramente, no me lo voy a callar. ¡Qué rabia me da! Ahora, ¿cuál era la intención de Calígula, un poderoso emperador y caprichoso el muchacho? La idea era tener dos grandes embarcaciones sobre el lago, no hechas para navegar, porque el lago de Nemi es pequeño. Eran dos especies de palacios imperiales donde el muchacho con los sirvientes y los amigos venían a pasar vacaciones y disfrutar de un periodo sobre el lago. Este es el diseño de lo que la base de los barcos eran más o menos simétricos. No se comprende bien dónde es la popa y la proa, pero la cosa importante es que tenían dos grandes timones en los extremos, porque la idea era que estos barcos se moviesen sobre todo horizontalmente a lo largo del lago, porque no estaban hechos para navegación a grandes distancias, sino sobre todo para flotar y sobre este barco simplemente estar de vacaciones y divertirse. Esta era la idea de Calígula, de día bastante caprichoso e interesante, con ciertas ideas de grandeza que no se conforman con una nave, sino con dos. Esta es una reconstrucción en miniatura de un modelo de lo que se cree que pudo haber sido el diseño de los barcos originales. Este es uno de los modelos, este es otro. En realidad no se sabe muy bien cómo eran las embarcaciones enteras. Las propuestas siempre sugieren que tiene que haber sido seguramente un gran edificio, una especie de palacio o villa flotante. Y este es otro modelo que propone cómo pudo haber sido uno de estos barcos, de acuerdo a lo que se conocían, que eran las embarcaciones de la época. Estas son estructuras de plomo que en su momento ayudaron a identificar los restos encontrados en el fondo del lago pertenecientes a una embarcación de Calígula, ya que históricamente su nombre se escribió así, César Augusto Germánico, que era su nombre, de hecho Calígula fue más como un apodo, y que es parte de la inscripción en latín antiguo que se encuentra aquí tallada, por ejemplo, en esto, en esta pieza, y también sobre esta otra pieza, César Augusto Germánico, que era el nombre que se utilizaba para identificar al emperador Calígula. Esto es una de las pruebas que históricamente ayudaron a identificar que la embarcación eran los barcos que se saben que él construyó en este lago. Una de las estructuras que ha sobrevivido, porque era metálica, es esta, que, según las reconstrucciones, corresponde a esta parte de la nave, que sería uno de los extremos, no se entiende bien si es la popa o la proa, pero sería esta parte aquí metálica, y que luego, seguramente aquí estaba hecha de madera decorativa en el extremo del barco. El resto no está, pero se ha conservado esta. Estas son columnas originales, estas sí, columnas que formaban parte de la casa o el palacio flotante que se encontraba en la parte superior de uno de los barcos. Son columnas originales de piedra, aunque no debo tocar, pero lo toco, que gracias a Dios sobrevivieron al tiempo de estar sumergidos casi 2.000 años bajo el agua y nos fueron destruidos, gracias a Dios, al menos. Esto que doy nos da una idea de cómo era el edificio superior. Entre los trozos que han quedado originales tenemos este resto de fragmento del piso de una de las naves, que es un mosaico de la época, roto por supuesto, pero que se ha conservado. Y aquí tenemos otro tanto, otra muestra, de otro trozo de pavimento que originalmente era mosaico. Mosaicos en pasta vítrea, encontrados en el interior de uno de los barcos, que probablemente constituía parte interna de la decoración, de la decoración interna del palacio. Otro pedazo de mosaico, en este caso encontrado en la primera de las naves. Estos son restos de especies de tejas de bronce, que todavía se han conservado de los barcos originales y que probablemente formaban parte de alguna parte de la estructura o del techo del barco y que todavía han sobrevivido. Y aquí una de las reconstrucciones en escala uno a cinco, quiere decir cinco veces más pequeños, de uno de los barcos, de uno de los restos de los barcos. Aquí sería uno de los extremos. Y todo el modelo reconstruido en madera. Lástima porque se quemaron los originales y eso es irrecuperable. Allá el primer modelo en escala uno a cinco. Y aquí el segundo. Lo repito de nuevo, uno a cinco significa que son cinco veces más pequeñas del tamaño original de lo que eran estos restos. Para dar una idea de qué era lo que se había encontrado realmente en el fondo del lago. Aquí tenemos una de las anclas. Una de las anclas construidas en hierro, revestida de madera y que fue extraída del lago en el 1930. En este caso tenemos una pieza original, bastante conservada, sobre todo esta parte, por el hecho de que es hierro y se pudo conservar bastante bien. Y mientras esta ancla es una de las piezas originales aún conservadas, en esta parte tenemos una reconstrucción de la segunda ancla de la otra nave que se perdió durante el incendio. En este caso se hizo una reconstrucción a tamaño natural en base a las fotografías que se habían tomado en la época para comprender cómo era. Esta estructura reconstruida es una especie de bomba de agua que yo no la puedo tocar, pero mediante este movimiento servía para tomar el agua que se depositaba probablemente en el fondo del barco, o no sé si en el mar, en el lago, perdón, tomaba el agua, giraba a través de estas contenedoras, vertía el agua en otra zona, como una especie de bomba de agua. Y aquí otra reconstrucción en madera de uno de los cuatro timones del barco, un pedazo que era grandísimo. Claro, esto tenía que ser sumergido en el agua para moverlo. Esta estructura redonda es la reconstrucción de una especie de polea. Según entiendo, sobre esta gran rueda de madera se colocaba una segunda que rodaba sobre estas esferas metálicas, esto permitía que la segunda rodara sobre ella, y entre las dos se colocaba una cuerda. Aquí en el centro, ¿ven este agujero? Aquí iba una especie de palo y otra especie de palo radial sobre el cual los hombres hacían este movimiento y giraban. Giraban sobre esta estructura al girar, giraban la cuerda o la cadena, y esto permitía alzar estructuras muy pesadas, por ejemplo las anclas o cualquier otra cosa que quisieran levantar. Una cosa que leí es que estas esferas, que eran el truco para que la rueda superior bastante pesada girara sobre ella, fueron encontradas en la época de Calígula, del Imperio Romano del primer siglo. Y luego no se encuentran más en la ingeniería, sino hasta el siglo XVIII. Yo no sé, pero me doy cuenta que la ingeniería de la época del Imperio Romano era bastante avanzada, considerando que no tenían electricidad como la conocemos hoy en día, ni las cosas magnéticas, ni electrónicas, así que no sé cómo hacían, pero la verdad es que construían estructuras solo en base a madera y metal, y utilizando las leyes de la mecánica para hacer mover cosas, construir edificios, una estructura tan compleja como un barco. Estoy impresionada. Esto es una reconstrucción de una de las bombas utilizadas para traer el agua, el agua de abajo que salía por aquí, probablemente agua del lago, el agua que quisiera utilizar, porque dentro de estos barcos existían especies de piscinas, termes, donde probablemente se bañaban. Así que esto es ingeniería mecánica sin electricidad para extraer agua. Y ahora, una reconstrucción, esta vez sí, en tamaño original, de uno de los extremos de la nave, no de toda porque sería muy grande, hecha en madera. Yo me voy a acercar para que tengan una idea de las dimensiones. ¡Qué grande! ¿Ven esto? Es la reconstrucción en tamaño real de uno de los timones. Por supuesto, esto se sumergía en el agua, se movía y permitía a la nave moverse a pequeñas distancias, porque no era una nave de grande navegación. ¿Qué será el tamaño? Una cosa simpática. Es la reconstrucción en bronce de estas dos estructuras con esta argolla, con motivos así felinos, que servían para amarrar las cuerdas, por ejemplo, para unir el barco a la orilla. O quizás para unir una de las ángeles. Me encantan estas dos estructuras. Acerquemos la cámara. Vean esto. Una estructura en bronce, metal. ¿El barco? De madera. Metal. Materiales de la época. Y vean qué trabajo artesanal. No tengo idea cómo lo hicieron, pero si fue tallándolo o fundiendo el metal. Pero en un molde, igualmente es un gran trabajo. Una cara felina. El aro para amarrar las cuerdas. Muy propio de un emperador, ¿cierto? Este de acá me encanta, porque tiene además estos efectos que parecen como la piel moteada del felino. No me queda más que decir que además del trabajo ingenieril de la construcción de un barco, los clavos de metal, la madera y todo el uso de la fuerza mecánica, este trabajo artesanal, decorativo, parece bellísimo. Me encanta. Propio de un emperador como Calígula. Y bastante fiero como eran ellos en su época. Calígula. El tercer emperador de la dinastía Julio Claudiano. Que gobernó entre los años 37 y 41 d.C. Solo tres años, pero se le conoce y es famoso en la historia, porque era terrible, malvado, despiadado y santuinario. Ciertamente era un muchacho caprichoso. Mira que construir dos grandes embarcaciones, como dos palacios flotantes, solo para su disfrute personal en el lago de Nemi, fue una gran cosa. Lo cierto que fue una gran obra de ingeniería, que hoy podemos conocer gracias a esta excavación, que encontramos en el lago de Nemi. ¿Alguna película? La recordaremos en la historia. Solamente te destacaste. No digo nada más.